Música Primero agradecer el espacio que nos brindan, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes y fundamentalmente todo lo que podamos nosotros enseñar, compartir y aprender también dentro del proceso revolucionario que nosotros vivimos, dentro del proceso que se vive en Argentina, dentro de la construcción de la patria grande, pues a su disposición. Estamos absolutamente contentos de haber compartido este tiempo con ustedes, de hablar de cómo nosotros en Bolivia avanzamos en materia de género, cómo esto se articula con la lucha de los pueblos indígenas, del movimiento campesino, del movimiento de los trabajadores, y eso, feliz. Muchas gracias. Música 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 Música